6 videos UFO inquietantes Este antiguo video perdido de los años 70 muestra un aterrador experimento secreto con químicos. Como puedes ver, la estela del avión se convierte en una densa pared de nubes sobre el océano. No sabemos qué sustancia es, si era peligroso para el medio ambiente, para el ser humano o si tal vez buscaban cambiar el clima. ¿Qué es lo que crees tú? Gigantesca nave oculta entre las nubes en Turquía. El autor hace zoom varias veces para poder ver con más detalle el misterioso objeto. Se encuentra justo encima de la ciudad y tiene una serie de potentes luces. Explosibles La Unión El fin de los tiempos El fin de los tiempos Algo persigue a estas personas y durante el rodaje comienzan a preocuparse En un momento el operador enciende la cámara nocturna y entonces... Una criatura pálida está en un árbol acechando muy de cerca a estas personas Que aún no se sabe qué ocurrió con ellas hasta día de hoy Sobre un campo de Grecia se puede ver un extraño objeto volador lanzando rayos o luces hacia la tierra El video es antiguo y el autor intenta con el zoom que tengamos una mejor visión de lo que ocurre En una excursión por el bosque Y se encuentra con su dueño de un peligro inminente Más adelante se confirma Una criatura con aspecto alienígena se encuentra muy cerca observando al muchacho La cinta de video se encontró tiempo después pero ni rastro del animal o del camarógrafo Comparte el video si te ha gustado para que otros también puedan verlo Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo video Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video